Una batalla campal se registró en el barrio Santa Fe de la localidad de Los Mártires, sobre las nueve de la noche, entre la policía y ciudadanos extranjeros que residen en el sector de la calle 22 con avenida Caracas. Al parecer el hecho se presentó porque las autoridades intentaron realizar varias requisas y controles y ante la negativa de algunas personas, inició el ataque. Solicitan la requisa a un grupo de personas, estas personas se rehusan a la requisa, los agreden físicamente con elementos contundentes, nuestras policías solicitan apoyo y es allí donde se logra la captura de cinco ciudadanos extranjeros. Los policías que llegan a montar su orden, a decir que pues a requisarlos y no se dejan requisar, que ellos no se dejan requisar, que no van a requisar y atacaron a la policía a garrote, a piedra. A un policía los chuzaron, a uno le bañaron la cara, ¿no entiendes? Y son puros venezolanos. Los policía lesionados fueron trasladados a un centro asistencial, puesto que sufrieron algunas heridas con un objeto contundente. Asimismo, resultan heridos tres policías, dos de ellos están en recuperación. Nuestro intendente presenta herida en el globo ocular derecho. Actualmente se encuentra en observación esperando evolución clínica. Sin embargo, el testigo aseguró que las autoridades están perdiendo el control del barrio y que las bandas dedicadas al microtráfico se están tomando la zona. Que esto lo sepa el alcalde, que este desorden que pasó a Nación del Fantaje pudo cobrar muchas vidas. Ese policía lo atacaron como entre diez. ¿No entienden entonces en qué estamos? Durante el enfrentamiento, aparentemente algunas personas también resultaron lesionadas y que en la revuelta se escucharon disparos en el sector. Claro, claro, venezolanos hubieron varios con impactos de bala. Que no los recogieron porque ellos estaban atacando a la ley de Colombia. Estaban faltando el respeto. La calma volvió después de las 10 de la noche y los uniformados estuvieron custodiando el barrio Santa Fe. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!